Señores, yo fui de los que salté, salí por la tele y me suda la polla. Entonces, quinte algo de decirme, dentro de 10 minutos voy a estar a la cuesta del Gordo. Vengan y me dejan en la cara. Otro de los amenazados es Elliot, portada de la provincia por pegar esta patada a un jugador del Córdoba. Ahora pide perdón a la afición y dice sentirse destrozado y abatido por lo sucedido.